No sé, pasé algo por ahí. No, no, es Julián Quí. No sé, no sé, no puedo decir. Es que andabas de cena con Julián Quí. ¿No fue Julián Quí? Sí, fue Julián Quí. ¿Qué hijo de más? ¿Seguro? No me acuerdo de escuro. Publicaste una fotografía. Cuídense mucho de visitarte en el show. No sé de colchón, güey. Es una temporada, güey. Además, yo, Juanita, vivo con él y es mi hermano y lo hago y te lo ponen con la bonita. Oye, pero publicaste una foto y donde se ve Julián Quí. ¿Y por cómo sabes que era Julián Quí? Por la barra. ¿A poco? Ay, Julián, tan pestaña. No sé, pero es un avión que ya no va a ser muy lindo. Es mi amigo lo quiero mucho y a veces me lo como. ¡Pero!